A quién van a engañar ahora tus brazos, a quién van a mentir y ahora tus labios, a quién vas a decirle ahora te amo y luego en el silencio le darás tu cuerpo, te tendrás el tiempo sobre la almohada, pasarán mil horas en tu mirada, sólo existirá la vida amándote. Ahora quién y quién te escribirá poemas y cartas y quién te contará sus miedos y faltas, a quién le dejarás dormirse en tu espalda y luego en el silencio le dirás te quiero, te tendrá su aliento sobre tu cara, perderá su rumbo en tu mirada y se le olvidará la vida amándote. Ahora quién, ahora quién, si no soy yo, me miro y lloro en el espejo y me siento estúpido y lógico y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel, tus besos, tu sonrisa eterna y hasta el alma en un beso, en un beso va el alma y en mi alma está el beso que pudo ser. Ahora quién, si no soy yo, me miro y lloro en el espejo y me siento estúpido y lógico y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel, tus besos, tu sonrisa eterna y hasta el alma en un beso, en un beso va el alma y en mi alma está el beso que pudo ser. Oh, ¿ahora quién? ¿A quién le dejarás tu aroma en la cama? ¿A quién le quedará el recuerdo mañana? ¿A quién le pasarán las horas con calma y luego en el silencio deseará tu cuerpo? Se detendrá el tiempo sobre su cara, pasará mil horas en la ventana, se le acabará la voz llamándote... Ahora quién, ahora quién, si no soy yo, me miro y lloro en el espejo y me siento estúpido y lógico y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel, tus besos, tu sonrisa eterna y hasta el alma en un beso, en un beso va el alma y en mi alma está el beso que pudo ser. ¡Oh, tus besos, tu sonrisa eterna y hasta el alma en un beso, en un beso va el alma! Y en mi alma está el beso que pudo ser. Oh, ¿ahora quién? ¡Oh, tus besos, tu sonrisa y hasta el alma! Gracias.